Hola, soy Estela de Superamara, Riberas de Loyola. Os voy a dar unos consejos sobre la conservación del pan. Lo que hace que un pan se conserve más tiempo es su propia humedad. Y ésta se concentra casi en su totalidad en la miga. Por eso un pan que tiene más miga nos va a durar más tiempo que uno que tiene menos miga. La corteza siempre se seca antes. ¿Dónde tenemos que guardar un pan? Pues lo mejor es guardarlo en una bolsa de algodón, de las de tela de toda la vida. Porque el pan necesita respirar. Lo guardamos en la bolsa nos va a durar mucho más tiempo. Si lo guardamos en una bolsa de plástico, el pan no le vamos a dejar respirar. Y lo que va a pasar es que se nos va a reblandecer. Nos lo vamos a encontrar al día siguiente como una goma, como cuando decimos que se nos ha quedado como un chicle. La mejor forma de conservación de un pan es la congelación. Yo siempre aconsejo congelarlo porque si lo congelamos reciente lo vamos a recuperar reciente. Yo recomiendo hacerlo raciones, trocearlo y envolverlo en papel de aluminio. Lo congelamos y para recuperarlo basta con sacarlo 20-30 minutos a temperatura ambiente y lo tenemos perfecto para consumir. ¿Qué pasa si un pan se nos queda duro de 2-3 días? ¿Qué podemos hacer para recuperarlo? Precalentamos el horno a 180 grados, lo horneamos 5-7 minutos a esa temperatura y lo tenemos perfecto para consumirlo en el momento. ¿Qué podemos hacer con el pan que se nos queda duro? Podemos hacer pan rallado con un rallador. Este pan nos va a quedar un poquito más grueso que el que solemos tener en tienda, pero también el empanado nos va a quedar más crujiente. También podemos hacer postres, torrijas... El pan duro tiene muchas utilidades. Para cualquier consulta que tengáis sabéis que podéis encontrarnos en cualquier Superamara o en las redes sociales. Un saludo, gracias.